Por lo tanto, Helio, es necesario y hay que decir que el Partido Revolucionario Moderno favorece la auditoría a la Junta Central Electoral y el conteo manual de votos de estas primarias, pero también la Junta Central Electoral dice estar dispuesta a que se audite el sistema de voto automatizado. Yo entiendo que es lo correcto, lo más saludable. Nadia, el PRM, el PRM, tanto Luis Abinader, que ayer fue entrevistado en un programa de televisión y dio una declaración de que no, oigan bien, para dónde va el asunto, porque ahorita dicen que el yonel, no, no, que no se va a usar esa, no, Luis Abinader y Orlando Jorge me lo han dicho, que ese voto automatizado no está aprobado para las próximas elecciones, ni el conteo, como lo dicen ahora, tampoco está aprobado para las próximas elecciones. Repito, el PRM ha dicho en dos personas importantes de esa organización política, para que ustedes vean, que ustedes dirán, eso es el yonel, cuéntate, por eso el asunto del conteo manual de los votos, porque si usted lo cuenta manualmente y dice, mira, es verdad, esto funcionó, hay que hacerlo en febrero, no. Por eso te digo, Orlando Jalemera ha dicho, y Abinader ha dicho, no, ese método no está aprobado para febrero y mayo. Se supone que esto era un piloto. Pero se supone que el piloto debió quedar limpio. Pero por eso es que te digo, que hay que guardar las formas de, usted puede estar conforme o no, con los resultados, usted como afectado directo, pero hay que esperar que se finalice todo este proceso, y que se acordó un conteo, bueno, que se haga un conteo, es una responsabilidad, y más que una responsabilidad, un deber de la Junta Central Electoral, dar los resultados y mostrar a la ciudadanía el proceso, y que se llevó todo bajo transparencia, para que exista garantía y tranquilidad de que quienes han sido electos en los diferentes partidos políticos, ciertamente han sido legitimados por un voto a favor de ellos, por las bases de sus partidos y por parte de la sociedad, en el caso del PLD, que fueron primarias abiertas, y que eso fue mediante un proceso transparente, que garantiza entonces, que si este es el modelo definitivo que se va a aprobar para utilizar en las elecciones del 20, no haya ninguna duda, ninguna incertidumbre, y que no ponga en cuestionamiento la legitimidad de quien resulte electo en ese momento. Estamos tarde para eso, Nadia, eso está tarde ya. ¿Entonces no se van a hacer elecciones? Pues no se van a hacer elecciones, porque antes era peor, si era con el método antiguo de antes, acuérdense de la famosa frase, acta mata voto. Nadia, Nadia, discúlpame, te digo que estamos tarde, porque todo esto fue aprobado, todo eso que tú dices, fue aprobado, y la Junta no hizo, mira, la Junta no dejó, porque oigan que es lo que sucede, para evitar llegar a este punto, se tomaron algunas, llegaron a algunos acuerdos. Que dicho sea de paso, la Junta no ha dicho que no está de acuerdo en auditar. No, pero es que está tarde, tú no me entiendes ni dices, eso debió hacerlo previo a, miren, todo esto se debió evitar como, excúlame Nadia, previo a, que es, como yo he dicho, que es lo que quieren, conteo manual, vamos a hacerlo con conteo manual, y si sale bien, este es el proceso que vamos a hacer en febrero. Es que se aceleraron, no dejaron que se acabara el proceso cuando estaban denunciando. Hubo un grupo que antes, todavía no había terminado bien el proceso, y estaba denunciando. Nadia, pero el PRM ahora ha dicho, que hay que contarlo uno a uno. Perfecto. No ahora, el PRM ha dicho, no, primero cuéntenlo ahora uno a uno, pero en febrero y mayo, en uno a uno. También hay que contarlo. Oigan bien, porque no quiero después, no, 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 que ahora te dicen, no, no, porque es el grupo leonal, vamos ahora a retroceso, no, lo que pasa es que este proceso quedó cuestionado, quedó muy mal parado, quedó muy mal parado, ya la gente, cuando tú hablas con la gente en la calle, te dicen, eso fue un desastre. Pero se puede salvar todavía, Elio. Nadia, ¿cómo? Haciendo, no, haciendo el conteo, haciendo el conteo, y que se designen delegaciones, tanto del Partido de la Liberación Dominicana, del grupo de Leónel Fernández, como del grupo de Gonzalo Castillo, como del PRM, y organismos observadores externos a ese partido. ¿Tú sabes por qué en el PRM no hay lío? ¿Tú sabes por qué en el PRM no hay lío? Porque el margen de diferencia fue muy grande. Si Luis le gana a Hipólito por 10 mil votos, esto estuviera cogiendo fuego en el país. Oigan bien, Hipólito se resignó porque perdió, pues soportó 100 a 1. ¿Por cuánto, por cuánto? Soportó 100 a 1. Hipólito sacó como 40 mil votos, Hipólito sacó dos votos, para que estemos claros. Dos votos sacó Hipólito, ninguno le ganó a Hipólito. Que los otros se lo pusieron ahí por pena fue. ¿Qué es lo que sucede? Como la diferencia en el PRM fue tan abismal, ahí no hay tormento. Pero igual hubiese pasado. No, escúchame, Nadia. En el PLD, si hubiese sido abismal, ahí sí es verdad que hubiesen hablado. En el PLD, ¿qué es lo que pasa en el PLD? Dos cosas. Primero, el poder contra Lionel. Vamos a estar claros. Es una. Número dos. Aquí en el proceso electoral, aquí estábamos trabajando y había gente votando a las 8 de la noche. Sí. Y como tú, o sea, cuando tú dices, espérate, son dos. Escenarios distintos. Ahora bien, tú haces una pregunta. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Tú dices, ¿se puede salvar el proceso? Sí, se puede salvar. ¿A qué precio? No, no, no. ¿Cómo? Al precio yo te dije. Porque tú me dices, vamos a contarlo ahora. ¿Y por qué no lo contan el domingo? Porque las condiciones que se crearon ese día, Helio, por Dios. No, 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 Nadia. Sí, sí, mira, el grupo. Nadia, aquí a las 5 de la tarde estaba dando el boletín. Pero perdón, el domingo. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo? Nadia, es que no es instrumento entendiendo. Es que estaban dando el boletín porque era precisamente un voto automatizado. Y los datos se iban transmitiendo prácticamente de manera simultánea. porque desde la oficina central, ahora bien, hubo un grupo que desde que los porcentajes comenzaron a cambiar, Helio, empezó a crear una situación que lamentablemente fue a denunciarla. Escúzame, Nadia, imagínate que tú estás en el poder. Tú estás en el poder. Tú eres la presidenta de la república. Tú apoyas a un candidato. ¿Y por qué que tú me metes en ese lío, a mí? Está bien, tú no. Juan está en el poder. Danilo está en el poder. Vienen los boletines. 5 de la tarde. Arranca Leonel adelante. Tú tienes gente en el sur votando. ¿Qué tú vas a hacer? Pero por eso se habla de que hay que esperar que finalice el proceso. No, no, no. No estoy entendiendo. Escúzame, Nadia. Ese es el punto. El punto es, si yo estoy perdiendo y yo tengo gente en fila, hay que comprar esos votos que están en la fila, a los precios que sea. ¿Quién ganó en San Juan? ¿Quién ganó en San Juan? Nadia, tú ganó Félix Bautista. Ajá. ¿Quién ganó en Santo Domingo Norte? Carlos Usman. Ajá. ¿Quién ganó en Santiago? Abel Martínez. ¿Y esos cuadros de quiénes son? De Leonel Fernández. Entonces. Ajá. Ahora, Nadia. O sea, el algoritmo era para... Ah, pero Nadia. No, 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 no. Perdón. Ay, qué bueno que pusiste ejemplo. Es que yo quiero salvar el proceso. Nadia. ¿Tú sabes por qué? Es que el proceso no tiene problema abajo. Perdón, y vuelvo y digo, no estoy diciendo que Leonel Fernández no tenga razón en su denuncia. No, pues yo no he dicho que tenga razón o no. O que la Junta... Ahora, se puede salvar el proceso. Automáticamente, la Junta Central Electoral termine las auditorías del lugar que debe hacer. Se llamen a delegaciones que designen los diferentes partidos políticos, dígase solamente PRM y PLD, que fueron los que concursaron. Se convoque parte de la sociedad civil, algunos observadores, para que vigilen y auditen el proceso de conteo. Pero para comparar y los resultados sean similares a los que ya se mostraron, pues automáticamente ahí queda sin base las denuncias de que hubo un fraude o no. Miren esto, oigan esto, levanten las orejas. ¿O qué es lo que tú quieres decir? ¿Que están fabricando los papelitos ahora? Levanten las orejas para que vean lo mal parado que está la Junta Central Electoral. Dice Escalante que no se puede fabricar los papelitos ahora. Pero, don discúsenme, para que ustedes vean que hay que ser visionario. Cuando usted tiene un puesto público y a usted le toca ser árbitro, yo lo he dicho aquí, no se chule con lo que usted tiene que supervisar. En este país no se puede eso, Elio. ¿Estamos claros? No se te ve suqueando, ni haciendo tertulia. Yo lo dije aquí, porque en un momento dado usted tendrá que ponerle la regla clara de juego. Oigan lo que dice Participación Ciudadana en su informe. Según el informe de Participación Ciudadana sobre el proceso de votación de las primarias, el 4.85% de los votantes expresó que el comprobante de votación no coincidió con los candidatos elegidos en la pantalla habilitada para esos fines. Sí, pero por eso te digo que la Junta Central Electoral debe estar llamada... Repito, espérate Nadia, por parte como Jack, el destipador. Usted iba ya a votar por Cutupú y le salía Juanito. Pero ya estaba impreso el papel. ¿Cómo va a ser? Pero el papel no se imprime después que tú ejerces el voto. No puede echar para atrás. Pero el votante decía, yo mal que otro, no ese, pero ya está impreso. Mejor que me está entendiendo por dónde va el asunto. Porque lo que pasa es que ahora de cara, porque por ello lo dije aquí, la semana pasada, insistí, por favor, pónganse de acuerdo con los candidatos para que después que pase el proceso todos estén felices y el que perdió usted le enseña porque perdió. Ellos te vieron ponerse de acuerdo desde antes. Pero que la Junta, primero, y respetó sus reglamentos, que el reglamento ordena un voto uno por uno, el control de los votos, lo regla el reglamento de la Junta, lo violó. Número dos, no se dejó ahorita a los equipos, que es una exigencia de un grupo. ¿Por qué tú no lo dejaste? Tenía que dejarlo para ahora. Tú no saliste a defender eso. Porque ahora, oigan qué pasa, ahora todo el rumor que hay, negativo. Cuando el PRM habla, le da funda a la Junta. Ahora la participación nada le da funda a la Junta. La gente de Leonel tiene que ir a la Junta a protestar porque el proceso salió cuestionado. Entonces, ahora, vamos a rescatarlo ahora. Ahora lo vamos a rescatar. ¿Y por qué no nosotros, como sociedad, como una gente... Entonces, ¿qué tú sugieres? Que se haga en primaria de nuevo. No, yo lo que sugiero es lo siguiente. Y yo te pregunto, y si el resultado de la primaria... O sea, lo que yo sugiero es que esta Junta Central Electoral quedó tan mal parada que ahora pueden auditar los equipos. Pero siempre ha quedado... Oye, ¿cuánto le decían a Rosario Márquez? Oye, oye...